la dictadura fiscal petro está decidido hacer lo que a él le provoque sin importarle por encima de qué institución o de qué funcionario tenga que pasar editorial el colombiano el hecho de que las comisiones económicas no quisieron aprobar al gobierno de gustavo petro gastos por 523 billones de pesos para 2025 y que el presidente haya decidido que entonces aprobara el presupuesto por decreto tienen muchos significados el primero es que petro está decidido hacer lo que a él le provoque sin importarle por encima de qué institución o por encima de qué funcionario tenga que pasar es voz popular que ninguno de los miembros del gabinete o de sus funcionarios se atreve a llevarle la compadre los que lo hacían ya no están en su equipo el presidente del senado el príncipea con el argumento de que ese presupuesto repartaban 12 billones de pesos de ingresos sin contar que algunos hablaban de un hueco de hasta 40 millones de pesos le advirtió al gobierno que tenía que bajar sus pretensiones y presentar un presupuesto lo mayor de 511 billones de pesos pero el gobierno fue intransigente el ministro de hacienda ricardo bonilla en vez de conciliar respondió radicando un proyecto en la reforma tributaria que más parecía una bravo con nada porque el gobierno no escuchó el pedido del congreso hizo mal cálculo de los apoyos políticos que podía tener o lo hizo adrede para generar fricciones curiosamente este martes pasado el mediodía el presidente gustavo petro terminó su discurso en la asamblea de la onu en nueva york diciendo de la china recojo su idea de un diálogo entre civilizaciones de europa su proyecto de pacto social pero resulta ser puro cuento porque apenas unas horas después en la vida real su gobierno no era capaz de conciliar con el congreso un asunto tal aparentemente fácil como el presupuesto y el gobierno anunció que lo sacarían por decreto es decir a la brava terminó siendo parecido a la manera como respondió el presidente cuando el congreso no le aprobó la reforma a la salud y dio paso entonces al chuchuchú con el que había amenazado a gustavo petro acabaría el sistema de salud el mandatario no parece querer entender que el congreso no está pintado en la pared y que es parte vital de la arquitectura de la democracia la negación del presupuesto no sólo es un hecho inédito en las finanzas públicas en el país sino que abre grandes interrogantes sobre cómo colombia va a ser para financiar este gigantesco monto 12 millones son dos terceras partes de lo que vale el metro de bogotá en caso de que la reforma tributaria se cae a lo ya dicho se sumó la denuncia de la senadora angélica luzano en el sentido de que el gobierno había recortado en 77 por ciento la plata de la registraduría con lo cual esta entidad se quedaría sin cómo poder contratar en 2025 lo necesario para llevar a cabo las elecciones presidenciales en 2026 el ministro del interior juan fernando cristo dijo que fue un error mientras que el ministro bonilla aseguró que los recursos y está solo que en otra bolsa en el ministerio de hacienda a disposición qué sentido tenía quitarle esos recursos autónomos a la registraduría para ponerlos a discreción del ministerio de hacienda quien toma la decisión de hacer esa movida con el ambiente tan enrarecido el proyecto no se discutió por falta de acuerdo el ministro bonilla y el presidente petro anunciaron que el presupuesto saldría por decreto y se configuró así la denominada dictadura fiscal lo que no está claro es cuál monto se decretará si los 523 billones de pesos que pide el gobierno porque dicen que no fue discutido en las comisiones económicas o si un monto menor porque se podría caer en la corte constitucional si se decreta el monto del gobierno sería como admitir que el congreso juega un papel de convidado de piedra en este trámite no estaría mal que el gobierno atienda el llamado de todos los sectores que le vienen pidiendo que se insere las cuentas porque sigue sobre estimando los ingresos lo que está pasando con el recaudo de impuestos es una alerta y lo que se avecina sólo en agosto cayó recaudo de impuestos 30,8 por ciento con respecto a agosto en el año pasado y en lo corrido del año el descenso es de 9,3 por ciento es decir 19 billones menos de lo que se recaudó en igual periodo del 2023 tiene que ver con el pobre crecimiento pero también con el hecho de que más de mil personas al día salen del país con la intención de quedarse en el exterior se estima que cada mes hasta 37 mil 800 colombianos no regresa el gobierno nos ha dado cuenta que se pega un tiro en el pie al atacar al sector privado que es el que paga impuestos al crear incertidumbre económica y pretender acabar con el petróleo el gas y el carbón que son los que más recursos le dejan al estado aunque también hay que decir que en últimas se queda un hueco en el presupuesto puede ocurrir lo mismo que pasó este año cuando el propio bonilla en julio recortó el presupuesto de 2024 en 20 billones de pesos el problema de fondo es el desgaste monumental que puede provocar en un gobierno hacer planes sobre cuentas alegres